Cuando yo me vaya, buscando el silencio, no me quedará sola mi nombre gritar Y entonces mi nombre pagará en la noche, entre los cantores de nuestras nochadas Cuando yo me vaya, quedará mi canto, flotando en el alma de alguna muchacha Y con ese nombre, el sabor de su llanto, morirá de a poco con la madrugada Y entonces mi nombre quedará en silencio, entre aquellas cosas que son del recuerdo Muriendo de a poco, de a través del tiempo, lo que simplemente siempre fueron sueños Cuando yo me vaya, volverán a verme, entre las canciones de aquellos que cantan Cosas a la vida, llenas de tortura, llenas de alegría, de fe y de esperanzas Y entonces el verso de mi hijo nuevo, vendrá renovando la vieja palabra Contando el porqué, de mi gris bohemia, de querer ponerle cuerdas a mi alma Cuando yo me vaya, cuando yo me vaya, no habrá verso, truco, tampoco habrá llanto, solo habrán canciones Si mi hijo ríe, si mi hijo canta, no ha de quedar sola mi noble guitarra No ha de cambiar nada, cuando yo me vaya